Música Vienen con alegría Señor cantando Vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Sembrando tu paz y amor Muy buenos días, televidentes de Cosmovisión Los saludo con Mamita María Hoy, sábado 8 de mayo Los saludo con Bonifacio IV Papa, el número 67 Hoy oramos con él Les convido para que pongamos las intenciones Sepamos adornar el altar con nuestras intenciones Con nuestros familiares, amigos, vecinos Personas que conocemos que han partido de este mundo Oremos también con los enfermitos que tenemos en casa Con los vecinos, con los que están en los hospitales Por la pandemia o por otras enfermedades No nos olvidemos de las múltiples y muchas enfermedades que hay Pero solo estamos hablando de la pandemia Hay otras enfermedades también Oremos también por los que cumplen años Casi nunca nos acordamos de los que celebran el aniversario matrimonial Hoy acordémonos con ellos y pongámoslos en la mesa del altar Con todos, con todos, niños, jóvenes, adultos Todos cabemos aquí El Señor nos recibe Con esta alegría grande Iniciemos nuestra celebración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Para celebrar dignamente los sagrados misterios Reconozcámonos frágiles, pecadores Y confesémonos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios amoroso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Oremos Dios omnipotente y eterno Que por la regeneración bautismal Te dignaste comunicarnos la vida celestial Concede a los que justificaste E hiciste capaces de la inmortalidad Que lleguemos con tu ayuda Hasta la plenitud de la gloria Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Escuchemos la palabra Lectura de los Hechos de los Apóstoles En su segundo viaje Pablo llegó de nuevo A Derbe Y a Listra Había allí un discípulo Llamado Timoteo Hijo de un griego Y de una mujer judía Que había Abrazado la fe Los hermanos de Listra Y de Iconio Hablaban muy bien de él Pablo entonces Decidió tomarlo Como compañero Y para hacerlo Lo circuncidó Por consideración Con los judíos Que había en aquellos lugares Todos En efecto Sabían que su padre Era griego Al hacer el recorrido Por las diversas ciudades Transmitían a los creyentes Las decisiones De los apóstoles Y presbíteros De Jerusalén Encargándoles Que las observaran Las iglesias Se fortalecían en la fe Y aumentaban En número De día en día Pero como el Espíritu Santo Les impidió predicar El Evangelio En la costa occidental Del Asia Menor Recorrieron La Frigia Y la región De Galacia Llegaron A Misia Y trataron De pasar Bitinia Pero tampoco Se lo permitieron El Espíritu De Jesús Así Que después De atravesar A Misia Bajaron A Troade Allí Allí Tuvo Pablo Una visión Nocturna Un Macedonio De pie Le rogara Que pasara Hasta Macedonia Y los ayudara Inmediatamente Después De esta visión Procuramos Pasar a Macedonia Seguros De que Dios Nos llamaba A predicar allá El Evangelio Palabra De Dios Te alabamos Señor Al Salmo Respondemos Aclama Al Señor Tierra Entera Tierra Entera Aclama Al Señor Tierra Entera Sirvan al Señor Con alegría Entren En su presencia Con aclamaciones Aclama Al Señor Tierra Entera Sepan Que el Señor Es Dios Que Él Nos hizo Y somos Suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Aclama Al Señor Tierra Entera El Señor Es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas Las edades Aclama Al Señor Tierra Entera Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo La buena noticia Del reino Según el evangelio De San Juan Gloria a ti Señor Jesús Del capítulo 15 Verso del 16 18 hasta el 21 En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos Si el mundo Los odia Sepan Que antes Me ha odiado A mí Si fueran Del mundo El mundo Los amaría Como cosa suya Pero no son Del mundo Sino que yo Al escogerlos Los separé Del mundo Por eso El mundo Los odia Acuérdense De lo que les he dicho No es el siervo Más que su amo Como a mí Me persiguieron También a ustedes Los perseguirán Como acogieron Mis palabras Acogerán Las suyas Y todo eso Lo harán con ustedes Por mi causa Ya que desconocen A aquel Que me ha enviado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cada día avanzamos más En este tiempo pascual Este tiempo de paso De Jesús Por nuestras vidas Y por las vidas De los pueblos Y de las culturas He leído mucho De sus mensajes De Argentina De Portugal De México De Costa Rica De Puerto Rico De Colombia De Colombia De Panamá De Ecuador Del Perú De muchos lugares Y me uno A cada uno de ustedes Y por qué lo hago hoy Porque si bien escuchamos En el capítulo 16 De los hechos de los apóstoles Después De Pablo Y Bernabé Regresar Del gran Del gran Concilio De Jerusalén Van a visitar En el segundo Viaje Misionero Todas las comunidades Que visitaron En el primer viaje Y Se encuentran Con nuevas Personas La primera persona Que nos encontramos Hoy Es con Timoteo Y miren Que es Hijo de griego Hijo De judía Y Pablo Le aplica La ley judía Por ser De hijo Judía Le podía aplicar La ley Que traían Del concilio De no circuncidar A los Paganos Porque ellos No querían Circuncidarse Pero Pablo Para respetar A los judíos Lo circuncida Es un punto Grande Que algunas veces Lo desconocemos Pero es El evangelio Que bonito En el día De hoy Sábado Aprender A dialogar Aprender A ser Tolerantes Con los Demás Hermanos Como lo fue Santiago Como lo fue Pedro En el concilio De Jerusalén Y los enviaron Con un grupo De personas A Bernabé Y a Pablo A Pablo Y a Bernabé Para que Anunciaran Esa buena Noticia Los acuerdos Que tenían Y que hicieron En el concilio De Jerusalén Y hoy Vemos Que esos Acuerdos Se manifiestan Y se abren Y el Espíritu Santo No solo Les dice Prediquen En Asia Menor Sino Los manda Más allá De Asia Menor Querido hermano Querida hermana Tú también Lo puedes hacer Desde allí Desde tu casa Tú si estás postrado Allí en tu casa Lo puedes hacer Compartiendo mensajes De esperanza Y de salvación Compartiendo La alegría Que te da Jesús Resucitado En tu vida Por eso En el Evangelio De San Juan En el capítulo 15 versículo 18 Jesús les dice Hermoso Ustedes No son De este mundo Por eso El mundo Los odia Cuando usted Y yo Asumimos El Evangelio Como norma De vida Cuando usted Y yo Cambiamos De actitudes La gente Se extraña Y comienzan A alejarnos Comienzan A apartarnos Por eso Vemos hoy Que muchos Cristianos Son perseguidos Porque han Entendido Que el mundo Los odia Pero usted Pero usted Y yo No podemos Odiar Al mundo Jesús No odió Al mundo Lo amó Lo amó Y oró Por el mundo Si usted Y yo Pertenecemos A Jesús Comencemos A orar Por la conversión De muchos Hermanos De muchas Hermanas Que persiguen El Evangelio Que persiguen La causa El proyecto De Dios Del reino Para toda La humanidad Abramos Nuestro corazón Abramos Nuestra vida Como la abrieron Los discípulos Al escuchar A Jesús Es que Como no Conocen A mi Padre Por eso Nos persiguen Muchos de nosotros Podemos pensar Que conocemos Al Padre Pero si no Nos dejamos Seducir Por la palabra Por el amor No conocemos Al Padre Ni conocemos A Jesús Querido hermano Querida hermana Hoy Cierra tu ojo Cierra tus ojos Abre los ojos De tu corazón Y siente El perdón De Jesús Siente el amor Que Él tiene Por ti Siente las bendiciones Que Él está derramando En este momento Y en este lugar Y te las envía A ti Siente la profundidad Del amor Que Jesús Tiene por ti Por tu vida Siéntete amado Siéntete Acogido Por la presencia De la Trinidad Una y adorable Y acéptalo Acéptalo Así Tú y yo Podremos Hacer Lo que hizo Jesús Acoger Con compasión Con amor A todo El que sea enviado Por la palabra De Dios Amén De la mesa De la palabra Pasemos A la mesa De la comida Al pan Partido Y compartido Ofrezcámonos Y ofrezcamos Todas nuestras realidades Cantemos Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El piñador Se convierte Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Oremos hermanos Para que este Nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todo amoroso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acoge compasivo Señor Las ofrendas De tu familia Para que bajo El amparo De tu protección No perdamos Los dones Recibidos Y alcancemos Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar Tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo Glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque destruida La antigua situación De pecado Se reconstruye Todo lo caído Y en Cristo Se nos restablece La integridad De la vida Por eso El mundo entero Desborda De alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual Y también Las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos A Dios Santo eres En verdad Señor Fuente Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Tienes 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 De el De el Mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En Conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Papá Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Misionera Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Su obispo Auxiliar Mauricio Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También Padre De nuestros Hermanos Y hermanas Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Concédele Señor El descanso Eterno Y brille Para ellos La luz Perpetua Que descansen En paz Amén Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De nosotros Y así Con nuestra Mamacita María Santísima Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús San Francisco Javier El beato Jesús Emilio Jaramillo Mártir De la paz Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y uniéndonos A todos ustedes Familia de Dios Elevemos Elevemos Los brazos Y usted Y yo Oremos Por todas Las necesidades Que hemos presentado En esta Santa Eucaristía Unámonos Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Y no nos Dejes Caer En tentación Y líbranos Y líbranos Del mal Amén Si Padre Bueno Líbranos De todos Los males Y concédenos La paz Para que Ayudados Por tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con Todos ustedes Y con tu espíritu En el signo De la paz Que llegue Esta paz A sus corazones A sus proyectos A sus vidas Ánimo Y fuerza De Dios En el chalón En la vida Toda Cordero de Dios Cordero de Dios Benditas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Quitas el pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Es Jesús Es Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichosos ustedes y yo Que fuimos convidados Para la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Te convido Para que comulguemos Para que saborees A Jesús Eucaristía Para la eternidad Como hoy No puedes comulgar Comulga Espiritualmente Vamos A orar Con la oración Espiritual Con la oración Para recibir A Jesús Espiritualmente Señor Jesús Creo que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Fervientemente Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo hacerlo Sacramentalmente Lo hago Espiritualmente Para que cuando Lo pueda hacer Te reciba Con alma Vida Y corazón Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De mi Señor Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Oremos Protege Señor Con tu amor Constante A quienes has salvado Para que los redimidos Por la pasión De tu Hijo Nos alegremos En su resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Consagrémonos Hoy sábado 8 de mayo A mamita María Entra en actitud De oración Con ella Oh señora Mía Oh madre Mía Yo me ofrezco Enteramente A vos Y en prueba En mi filial Afecto Te consagro Te consagro En esta mañana Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo Vuestro madre De bondad Guardadme Y defendedme Como hijo En posesión Vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe Para siempre Amén Nuestra celebración Ha concluido Quedémonos En la paz Del Señor Demos gracias Al Señor Feliz día Sean felices Dios les ama Él llega a sus vidas A sus corazones Buen fin de semana Muchas gracias Gracias